Hola a todos, el día de hoy te traigo una nueva aplicación para que puedas mejorar la calidad de tus videos Así que si eres una persona que sube videos a redes sociales pero no cuenta con una muy buena calidad de cámara Este video es para ti, así que vamos a empezar El enlace de la aplicación te lo voy a estar dejando en la descripción de este video o también en este QR y también aquí te dejo el logo Así que si te gusta este video por favor recuerda que le puedes dar un hermoso like y también te puedes suscribir en el botoncito rojo que está por aquí abajito Y ahora sí, empecemos Por cierto, la aplicación se llama Win, así que vamos a empezar a ingresar Este es el logo de la aplicación, se llama Win y ya está empezando a ingresar Y como puedes ver, un dato curioso aquí es que esta aplicación es un editor de videos nuevo Así que si quieres un nuevo video de este nuevo editor, déjamelo en los comentarios para que yo vea, empiece a ocurrir un poquito más y te traigo el tutorial Este es el inicio de la aplicación, mira, como puedes ver aquí vas a tener muchas, infinidades de opciones de edición Lo bueno de esta aplicación es que está basado en inteligencia artificial, así que está cool porque te va a facilitar muchísimo todo lo que hagas Ahora, la función que vamos a buscar dentro de todas estas, vamos a utilizar la primera y la segunda función que vendría a ser la primera restauración de la calidad Que esa básicamente te va a servir para que puedas mejorar la calidad de tu video Y la segunda que se llama restauración de IA, si es que tu video está dañado, está muy pero muy borroso, exageradamente Esta opción te va a ayudar a que puedas reparar tu video con inteligencia artificial Primero vamos a probar la primera función que se llama restauración, le vamos a dar clic ahí y te va a ingresar Aquí como puedes ver, te va a aparecer diferentes opciones para que puedas mejorar tu video, ya sean HD, Ultra HD, Retrato o Super Hiper Mega HD con inteligencia artificial Si tú decías, puedes probar todas las funciones, pero en este caso solamente vamos a probar una que se llama Ultra HD Le vamos a dar clic en Ahora y aquí simplemente vamos a ingresar nuestro video, lo vamos a seleccionar Y en cuestión de segundos va a empezar a cargar automáticamente Se va a cargar en la nube y tienes que esperar un rato Así que vamos a esperar a que se procese Lo que tarda en procesar tu video va a depender si tu video es pesado o si tu video es bastante largo Pero si tu video es corto, en cuestión de segundos va a empezar a cargar Lo que sí te recomiendo es que si vas a utilizar esta opción para poder mejorar la calidad de tus videos Es que primero edites tu video y luego subas a la aplicación tu video ya terminado, editado al final Para que así no tengas que esperar bastante tiempo a que se procese tu video Y ahorita te voy a mostrar el antes y después, como puedes ver ya acaba de cargar Aquí pues básicamente tú vas a poder ver el antes y el después Por tu lado izquierdo va a estar el antes Y por el lado derecho va a estar el después Y mira, si le haces zoom vas a poder ver más o menos minuciosamente todo lo que ha cambiado de tu video Igual puedes observar los detalles más pequeños de tu video Y mira nada más, si ha mejorado bastante Y listo, ya estaría guardado tu video sin tener que hacer nada Simplemente le vas a dar click en guardar y ya está guardado en tu galería Ahora vamos a ver el resultado de este video Este es un video de prueba en donde vamos a ver que tan buena es esta nueva aplicación para poder editar videos Y te ayuda a mejorar la calidad de tus videos Para continuar vamos a probar la siguiente opción que se llama reparación de IA Y aquí te va a mostrar igual que la otra opción, como que el antes versus el después Le vamos a dar click en probar ahora y vamos a seleccionar aquí nuestro video Voy a seleccionar un video que he grabado de mi gatito Así que vamos a esperar, como puedes ver ahí ya te está apareciendo para que se pueda subir el video Y aquí vas a tener diferentes opciones para que puedas personalizar tú la edición de tu video O la mejora de tu video En este caso la primera opción es para mejorar la calidad También en la resolución, esto ya tú lo puedes personalizar de acuerdo a lo que tú desees Y también puedes estabilizar un poquito el video para que no se ande moviendo por ahí Y ahora sí si deslizamos vas a tener más opciones que tú, obviamente lo puedes personalizar Pero en este caso le vamos a dar click en automático Vamos a esperar un ratito porque tú puedes utilizar esta opción tres veces diariamente, gratuitamente Bueno ya terminó de cargar amigos Y ahora sí lo que vamos a ver es el antes versus el después También vamos a empezar a deslizar Y también podemos empezar a reproducir el video para ver qué cambios tiene Y ya amigos, básicamente eso es lo que tenemos que hacer para que podamos mejorar la calidad de nuestros videos Lo vamos a dar click en guardar y va a empezar a guardarse en tu galería ¡Y listo! Básicamente de eso se trata de poder mejorar la calidad de nuestros videos con esta nueva aplicación Así que espero que te haya gustado muchísimo este video Si te gustó por favor recuerda darle un hermoso like a este video Y si quieres ver más videos míos por favor te puedes suscribir en el botoncito rojo que está por aquí abajito Y de verdad espero que te sirva muchísimo este video Ya que la calidad de nuestros videos es muy importante para que tus videos puedan ser vistos por más personas Y les llamen la atención No siendo más, nos vemos en un próximo video Adiós, chao